Hola mis amigos de Yoga Mundo, hoy voy a hacer una mascarilla espectacular para la piel, super natural y orgánica. De mi mata de aloe vera la pelé y de un pepino que le pelan la piel también. Lo meten todo en la licuadora sin agua, ya yo mezclé bastante. Y cuando esté hecho lo ponen en unos cubitos de hielo, cuando esté congelado se lo pueden poner en la piel. El pepino tiene silicio orgánico, tiene vitamina A, tiene vitamina C, ácido fólico, es excelente, la aloe vera cicatriza y el pepino hidrata muchísimo la piel. Es buenísimo, espero que les guste. Yoga Mundo es en Instagram y Monica Hornon, H-O-R-N-O-N-G, es en YouTube. Besos.